Para pasar a la práctica, hay algo que siempre se hace en bioenergía. Las personas que realmente, no solamente lo hagan para mejorarse físicamente, mentalmente, las que lo hagan para aprender, ahí me van a entender más después, ¿no? Pero lo que conviene siempre hacer, ¿sí? Es, si ahora queremos mejorar la energía que tenemos, ¿sí? Si hay alguno que tiene fatiga, cansancio, lo que se suele hacer es, casi siempre el más habitual en todo el mundo, al menos de la hispana, es, cero es nada de cansancio, nada de fatiga. Cero. Punto cero, como digo yo. Neutral. Y va aumentando el cansancio. Un 10, un 10 sería un cansancio excesivo. ¿Vieron cuando no podés tener los ojos abiertos? Que te dormís sentado, que no das más, que te duelen las piernas, que te duele todo. Eso sería un nivel extremo, un 10. Cada uno, póngase, piense, ¿sí? Trate de intuir un poquito en cuánto estaría. Cada quien, no hace falta que me lo digan a mí, ¿sí? Cada quien, y anótelo o piense, sí, creo que estoy en un 7 porque estoy muy cansada, ¿sí? No sé si para tanto, todavía puedo caminar, puedo, ¿sí? O otro puede decir, uy, no doy más, estoy en un 9. Otro puede decir, no, ya estoy descansada, tengo un 2 o un 3 porque eso no me lo saco, ¿sí? Pónganse un... ¡Uy, Jorge! Muchísimo, vos te vas a venir bárbaro. Bien. ¿Listo? Bueno, vos me voy a dar unos segunditos para que más o menos mida cada quien y pónganme listo si ya saben. Laura, ahora te invito a que vos también los vivencies, ¿sí? Porque para estar... vos también. Yo sé que estás agotadísima porque te estás yendo bárbaro con tu carrera y la verdad que te felicito, aprovecho. Así que, bueno, si alguien necesita algo de todo lo que sea web y todo lo que es promocionar y todo eso, la súper recomiendo a mi hermana, Laura Lunari. Bueno, ya sé que no te gusta, pero ahí fue igual. Así que, bueno, vos también, por favor, para quitarte el cansancio, ¿sí? Que trabajás demasiadas horas. Muy bien. ¿Listos? Vamos. Lo que les voy a pedir, como todavía ustedes todavía no manejan bioenergía, ¿sí? Lo que es más recomendable, ¿sí? Lo que es más recomendable es que cierren los ojos. Es mucho mejor. ¿Por qué cerrar los ojos? Ojo, el que no quiera no lo cierre, ¿sí? Pero si cierran los ojos, el inconsciente escucha más, ¿sí? El inconsciente es como que no sabe mucho qué es real y qué no. Entonces, se deja de enjuiciar tanto y resulta mejor. Así que yo les aconsejo que cierren los ojos, pero hagan lo que quieran, ¿sí? Van a poner la, este, no crucen las piernas, pongan la espalda recta, normal, ¿sí? No rígida, sino recta, tranquilos. Cierren los ojitos. Ahora, con los ojos cerrados, van a hacer una inspiración. Respiran lentamente. Exhalan. Vamos a hacer dos o tres respiraciones así profundas, otra vez. Inhalamos. Exhalamos. Eso es. Una última vez. Inhalamos. Exhalamos. Ahora, llevamos la atención ahí, en esa parte donde estamos sentados. Viene al final del cuerpo, de la cola, viene al final donde está el coxis. En esa parte. Y vamos a ir recorriendo esa línea media de abajo hacia arriba. Coccis. Sacro. Lumbares. Vamos activando lumbares, dorsales, de abajo arriba, cervicales, cuello, cerebro, de arriba. Y bajamos de nuevo, cerebro, cráneo, cuello. Vamos activando. Cervicales, dorsales, lumbares. Acá en lumbares, donde hay más debilidad en el grupo. Y vamos bajando. Sacro.coccis. Vamos a hacer un reseteado de ida y de vuelta, de ida y de vuelta. Vamos a conectar ahora desde el centro de esa línea media. Hay una línea energética que ya tenemos activado todos los seres humanos, los animales, las plantas. Pero no somos conscientes. Entonces, imagínense una línea por el medio de uno que es energética. Que se corresponde en el plano físico con lo que es el cerebro y la médula espinal. Bien, pero imagínense solamente la energía, solamente es una línea. No tienen que hacer fuerza, no tienen que llamarla, ni nada. Ya está ahí. Desde el centro de su cabeza se va a unir hacia arriba con el centro del sol, de ahí a la vía láctea, de ahí al centro del universo. Y vuelve hacia abajo, del centro del universo hacia la galaxia, la vía láctea, de ahí al sol. Después vuelve a ingresar en la cabeza para estar todos fuertes, protegidos. Y luego baja esta línea, como les dije, por cerebro, cuello, cervicales, dorsales, lumbares, sacrocoxis. Y ahora va a salir esta línea hacia abajo, entrar en la tierra. Y vamos a conectarnos fuertemente esta línea con el centro de la tierra de ida y de vuelta. Al ciento por ciento. Asegurándonos que cada corrección que hagamos va a estar allí. Ya les dije, si la mente dice que sé esto, no importa. Hacelo igual. ¿Sí? Yo te voy a demostrar que esto funciona. Una vez activada la línea media, lo que voy a hacer es quitar la mente, vamos a quitar la mente del cuerpo. ¿Sí? Toda esa mente que hace juicios, críticas, el pensamiento, la culpa, la autocrítica, el auto... Bueno, toda esa vergüenza, todo eso que hace el ego, la mente, lo vamos a quitar del cuerpo. ¿Sí? Lo mandamos a otras dimensiones, pasa el tiempo, energía oscura, materia oscura... Bueno, a un montón de lugares donde pueda seguir evolucionando. Ahora limpiamos ese cuerpo de esto. Vamos a limpiar también de espíritu, de ese espíritu que está contaminado, de los ancestros, de conciencias colectivas. Los separamos del cuerpo también, de nuestro cuerpo, de nuestra aura, también lo borramos. Y también vamos a quitar todas las personalidades conocidas y desconocidas de cada uno de nosotros, de los que están ahora en vivo, de los que van a ver este video más adelante. Vamos a quitar de todas las personalidades pasadas, presentes y futuras, fatigadas. Las vamos a borrar a todas, a cero menos cero infinito. Ahora vamos a fortalecer a este video, a este audio, en este espacio-tiempo, para que funcione en todo espacio-tiempo a nivel cuántico. Para que le funcione a todo el mundo, en cualquier tiempo, en cualquier época. ¿Sí? En cualquier línea de tiempo. La persona crea o no crea, funciona igual. ¿Sí? Está enferma, está consciente o está inconsciente que funcione igual. Muy bien. Vamos ahora todos a pensar, todos sabemos que nuestro cuerpo físico está formado por células. Estoy seguro que todos sabemos eso, millones y millones de células. Bien. Vamos a llevar simplemente la conciencia. ¿Qué es la conciencia? La tensión. Pensemos en nuestras células. Vamos todos a llevar la conciencia a las células. Lo que voy a hacer ahora es poner a todas las células de nuestro cuerpo, a todas las células iguales entre sí. La vamos a unificar, la vamos a emparejar a la socia, a la de los tejidos, a todas las células vamos a poner parejitas entre sí, uniformes. Muy bien. Ahora vamos a borrar total, completa y permanentemente las memorias y el efecto acumulativo del estrés y del cansancio físico. Vamos a separarlo de las células, cansancio físico, mental y espiritual de esta vida la borramos a cero menos cero infinito. De otras vidas lo borramos a cero menos cero infinito. De todos nuestros ancestros, todo el cansancio y el estrés de los ancestros, todas esas situaciones irresueltas las borramos a cero menos cero infinito de nuestras células. Y de la colectividad lo borramos también. Conectamos las células con el sistema linfático, ida y vuelta. Y conectamos cada célula de nuestro cuerpo con los agujeros negros donde algo va pero no vuelve. ¿Para qué? Para mandar hacia los agujeros negros toda la intoxicación que tienen nuestras células. Vamos a aprovechar a desintoxicar las células, desperdicios celulares, los mandamos a agujeros negros y a la linfa. Desperdicios celulares, todas las células muertas, todas las sustancias en descomposición. Mandamos absolutamente todo hacia allí, hacia los agujeros negros, para que siga evolucionando. En todo tiempo y espacio. Hacemos lo mismo. Limpiamos también de toda intoxicación a nuestros tejidos, a todos nuestros órganos y glándulas. Lo vaciamos de intoxicación. Observen que simplemente estoy dando una orden a nuestro cuerpo. Y también vamos a limpiar también de estrés, de cansancio. Todo esto lo vamos a quitar de nuestros sistemas. A cero menos cero, infinito. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hidratar completamente cada una de nuestras células, al 100% de las veces. Nos aseguramos que nuestras células están hidratadas. Y ahora vamos a oxigenar este grupo, sobre todo los que no están presentes y van a mirar después. Están muy de... Le falta oxígeno en las células. Vamos a oxigenar cada una de las células de ida y de vuelta. A 100% de las veces. Muy bien. Ahora, hacemos una respiración, inhalamos, profundo, exhalamos. Muy bien. Vamos a... Vamos a fortalecer a todos los componentes del sistema respiratorio nuestro. A todos los componentes, los vamos a poner iguales entre sí. Y lo vamos a integrar entre sí, para que estén bien integrados y complementados. ¿Sí? Entre sí. Muy bien. Vamos a hacer una tríada muy rapidito. Voy a conectar esta tríada, esto lo van a aprender en la clínica también, con cada médula espinal de todos los presentes y los no presentes. Esta tríada cuenta de hueso y oides. En otro puntito está el cerebelo y en otro puntito está la garganta. Vamos a reiniciar esta tríada en cada médula espinal al 100% de las veces. Fortalecemos los límites internos, los límites externos, la dinámica interna, la dinámica externa, todos los vértices y todas las conjunciones al 100% de las veces. Que toda la debilidad es igual a 0 menos 0 infinito. Muy bien. Inhalamos profundo. Exhalamos. Muy bien. Ahora borramos al 100% toda la contaminación electromagnética que tenemos. De los focos de luz, de los celulares, de las computadoras, todo eso que nos impacta en nuestras células, lo vamos a borrar todo a 0 menos 0 infinito. Reiniciamos las células para que estén más fuertes, más felices. Ahora, a ver qué más vamos a hacer. Vamos a desbloquear y desintoxicar. Desbloqueamos en realidad y desestancamos. Hay mucha intoxicación en este caso de las tres circulaciones más importantes de nuestro cuerpo. La sanguínea, la desbloqueamos y la desestancamos. ¿Cómo vamos a tener energía si está bloqueada la sangre? Vamos a desestancar toda la circulación de ida y vuelta sanguínea. Vamos a desbloquear y desestancar toda la circulación de ida y vuelta energética. Y vamos a desbloquear y a desintoxicar toda la circulación linfática de ida y de vuelta. Al 100% de las veces. Muy bien. Luego, a los que siguen entrando ahora, quédense tranquilos que después va a quedar acá grabado y va a ser subido a YouTube. Para que lo puedan hacer. Háganlo igual, escuchen igual, que siempre se ve bien. Bueno, ya estamos. Ya falta menos. Ustedes sigan inspirando. Tranquilos. Muy bien. Quiero asegurarme de que queda bien fuerte. Vamos a fortalecer ahora, vamos a poner bien fuerte los chakras internos de nuestro cuerpo y los que están fuera de nuestro cuerpo. Los vamos a unir. Los que están dentro con los que están afuera, ¿sí? De nuestro cuerpo. Vamos a quitarle toda la debilidad de giro que tienen los chakras, ¿sí? Vamos a borrarlas. Y vamos a quitar cualquier otra debilidad que les impida estar integrados entre sí a esos chakras. Los que conocemos y los que no. Los borramos porque por ahí viene cansancio también. Quitamos eso. Ahora vamos a fortalecer a cada uno de nosotros. Recuerden esa conexión con la madre tierra. Cada uno de nosotros con la madre tierra de ida y de vuelta. Y ahora vamos a conectar. Cada uno de nosotros con el vaso, nuestro vaso, nuestro órgano vaso. ¿Sí? Que tiene mucho que ver con el cansancio. Vamos a fortalecer el vaso en cada uno de nosotros. Lo conectamos con nosotros mismos de ida y de vuelta. Y luego el vaso nuestro con la tierra. Ida y vuelta también. Y hacemos otra tríada bien fuerte en los límites internos y externos. Ustedes simplemente escúchenme y háganlo. ¿Sí? Simplemente escuchan. Muy bien. Vamos a alinear todos nuestros cuerpos, el físico y el mental. Hemos todos los cuerpos, lo vamos a poner iguales entre sí. Y vamos a borrar todos los conflictos entre cuerpos que puede estar haciendo que nos cansemos de más. Y perdamos energía vital. Vamos a borrar todos los conflictos entre el cuerpo físico y el espiritual. Entre el cuerpo físico y el mental. Entre el mental y el físico. Entre el mental y el espiritual. Entre el espiritual y el físico. Y entre el espiritual y el mental. Los borramos todos esos conflictos a cero menos cero infinito. Muy bien. Ahora vamos a fortalecer esta tríada que es maravillosa y la quería integrar acá. Para que ustedes vean lo que es la avionergia aurea que es maravillosa. Hay una tríada muy importante. Una es activar la inteligencia física que cada uno de nosotros tiene. La vamos a activar en tu línea media al 100%. Ahora vamos a activar toda la estructura física de las micropartículas a las macropartículas. De ida y vuelta. Y en tercer lugar vamos a activar toda la vitalidad de forma clara, limpia y fuerte. Vamos a fortalecer esta tríada en tu línea media. Cuerpo, mente y espíritu. Y lo vamos a conectar en tus espacios vacíos, partículas cuánticas, átomos, moléculas, células. Tejidos, órganos, sistemas. Cuerpo, entero, mente y espíritu al 100% de las veces. Que se mantenga siempre fuerte y alta esta vitalidad. Tengas lo que tengas y no tengas lo que no tengas. No nos tiene que importar. Ahora vamos a borrar también memorias de haber malgastado la energía en esta vida. Vamos a quitar todas esas memorias donde nosotros tuvimos energía y la malgastamos. En cualquier tontería. Vamos a borrar todo eso. Y otras vidas que también malgastamos la energía y encima le hicimos daño a alguien. Vamos a borrar todas las experiencias de haberle hecho daño a alguien con esta energía hermosa, vital, que nos dio Dios. Y nosotros agarramos y la usamos para hacer el mal. Vamos a borrar toda esa información. A cero menos cero infinito. Ahora vamos a fortalecernos todos para que esta energía vital esté fuerte frente a las personas que están débiles. Vieron cuando uno ve a personas que están cansadas, para que no te pasen ese cansancio. Sobre todo los maridos a las esposas, las esposas a los maridos, el que viene de la calle, el que... ¿Sí? Vamos a fortalecernos para que no nos debilite el cansancio del otro. Y tampoco nos debilite el cansancio de un lugar, una zona. Porque aunque ustedes, créanme que las zonas también absorben todo ese cansancio, ese estrés. Así que fuertes para que no nos influya. ¿Sí? El de ustedes, cualquier cansancio de mascotas, de entornos, nos ponemos bien fuertes para estar protegidos. De ahora en más. Y vamos a fortalecernos para ya concluir. Fuertes para tomar control de nuestra bioenergía vital. Nosotros tomando control de nuestra bioenergía. Sin pedirle permiso a alguien. ¿Sí? Sin tener que ir a ninguna religión, ni pagarle a alguien, ni nada. ¿Está bien? Cada uno es dueño de su propia bioenergía. Vamos a tomar esa bioenergía cada quien que tome la suya. Que sienta que se conecta con esa vitalidad. La vamos a elevar a su máximo potencial posible. La vamos a nivelar armónicamente con toda tu vida. No solamente tu cuerpo, tu mente, tu espíritu. Y que dure el máximo posible, armonizada tu vitalidad. Y la vamos a acelerar al 100% de las veces. ¿Sí? De forma pareja a lo largo del día. Para que cuando vos te amanezcas tengas esta vitalidad. Y cuando te vayas a dormir tengas el mismo nivel de vitalidad. Porque esto suele pasar que llega un determinado horario y uno no tiene más energía. Esto tiene que estar parejito desde que uno se levanta hasta que uno se acuesta. ¿Sí? Vamos ahora a reiniciar, a recalibrar y a rejuvenecer al 100% de las veces. Entonces, en cada una de las personas que está aquí o va a ver, ¿sí? O va a entrar en este espacio de tiempo cuando vea este video y audio. Y las veces que lo haga, que se vuelva a fortalecer, ¿sí? Este audio. ¿Está bien? Así que bueno, ahora vamos, los invito a inhalar profundamente. Exhalar. Lentamente también. Una vez más, inhalamos, exhalamos. Y una vez más, inhalamos, exhalamos. Y ahora sí, el que cerró los ojitos los empieza a abrir. ¿Sí? Ahora sí, quiero escucharlos a ustedes. Ahora sí, me tengo mucha confianza. Ustedes saben que como la bioenergía no es mía, es del universo, es de ustedes. Entonces, me encantaría que comenten qué sintieron, qué cambió, cómo sienten la bioenergía, cuán cansados están ahora. ¿Pueden notar el cambio de frecuencia? ¿Dónde lo notan? ¿En la mente? ¿Está más relajada la mente? ¿Es el cuerpo? A ver, ¿quién quiere compartir estas experiencias?